Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal. En el día de hoy, como lo prometido es deuda, os traigo un look que es el que llevo hecho con la paleta de Zodiac de la firma BH Cosmetics. Aquí la tenéis. Es una paleta que tenía muchísimas ganas de tener. Que sé que hay muchísima gente que cree que sus colores son para looks demasiado atrevidos y que no es una paleta para el día a día. Estos son los colores. Y yo con el look de hoy lo que he intentado es demostrar que se puede hacer un look de diario para ir a trabajar, para ir a tomar un café por la tarde o para ir a ver, pues ahora que son los finales de curso, para ver un acto de fin de curso de tu hijo. Es decir, es un maquillaje día a día. Lo he hecho en un look bastante romántico, con tonos rosados y malvas. Espero que os guste y si quieres ver qué tal funciona BH Cosmetics con su paleta Zodiac te invito a que te quedes a ver el vídeo. Bueno, pues aquí estamos. Vamos a estrenar la paleta Zodiac. Aquí tenéis todos sus colores. La rueda de dentro son mates y la rueda de fuera son metalizados. En primer lugar me aplico el primer de You Are The Prince, Unicorn Eon Drops, por todo el rostro. Previamente ya tengo la piel hidratada con mi rutina habitual. Como primer de ojos voy a utilizar el de Mary Kay, que me gusta muchísimo. Aplico una pequeña cantidad en los párpados y difumino a toquecitos para que se lleven bien cada una de sus sombras. También voy a proceder a aplicar el corrector. En este caso es el Camouflage de Catrice, que me gusta muchísimo. Y lo voy a difuminar con la esponjita Marbre. Es una esponja muy económica y que me gusta mucho el resultado que da. La podéis encontrar tanto en Primor como en Maquillalia. Y para sellar el corrector voy a aplicar los polvos Lace de Makeup Revolution. También son unos polvos Low Cost, que me gusta muchísimo su acabado. Y los estoy aplicando con la misma esponja, con la parte redondita, para fijar bien y sellar bien el corrector. Ahora sí, vamos a empezar el maquillaje con Virgo Mate por todo el rostro. Es una sombra rosada bastante, bastante neutra. Es mate y lo que intento es dar un toque de color y neutralizar el párpado. La aplico tanto en el párpado móvil como en el párpado fijo. A continuación, elijo la sombra Géminis Mate, que es un malva claro. Un malva malva malva. Y ahora luego veréis por qué digo malva malva. La estoy aplicando para marcar la cuenca del ojo con un pincel de difuminar corto. Así es como queda en ambos ojos. Y ahora paso a la sombra Cáncer. Esta sí que es un malva rosado, con un subtono rosado bastante intenso. También es mate. Y lo que hago es intensificar un poquito más lo que es la cuenca del ojo. Y realizo lo mismo en ambos ojos. Aplico un poquito con un pincel de tipo Bolli, de la misma sombra Cáncer en mate, para trazar la línea debajo del ojo. A continuación, cojo la sombra Leo en brillo o metalizada, para dar luminosidad en la parte interior del lagrimal y del interior al medio, con un pincel de difuminar bastante ancho y largo. Y voy haciendo que se integre bien con el resto de las sombras. Así es como queda. Ahora cojo la sombra Libra en brillo o metalizada. Y simplemente a toquecitos le doy un poquito más de intensidad al final de la cuenca. Haciendo de este modo que dé una sensación de mayor profundidad al final del ojo. He de decir que la calidad de estas sombras son una pasada. Es una calidad que pigmenta muy bien, son muy mantecosas y se difuminan sin parchear. A continuación, trazo el eyeliner con este de Mary Kay y con un lápiz de Kiko en un tono doradito. Doy luminosidad aplicándolo en la línea del agua. Como veis es un doradito muy sutil, que se puede utilizar perfectamente para un maquillaje de día. Ahora ya terminados los ojos, vamos a aplicar el maquillaje y las máscaras de pestañas fuera de cámara. Así quedan los ojos, vamos a maquillar los labios. He optado por un tono rosita, bastante natural. Es de Mary Kay y la verdad es que este labial me gusta mucho. He intentado hacer un maquillaje para el día a día, para ir a trabajar, para ir a la oficina, para ir a algún evento. Así es como ha quedado el maquillaje. Espero que os haya gustado. Creo que es un tutorial bastante sencillo. Sí que he de decir que esta paleta tiene muchísimas, muchísimas posibilidades. Es una paleta muy versátil, con cantidad de colores, a un precio súper asequible y de una alta calidad y pigmentación en sus sombras. Me ha encantado trabajar con ellas. Se deslizan muy, muy bien. Su textura es muy cremosa, alta pigmentación. En fin, creo que tiene muchísimas posibilidades. Y no descarto para nada en los próximos vídeos realizar algún maquillaje más con esta paleta para que veáis maquillajes totalmente diferentes con una sola paleta. Un besito muy fuerte. Si os ha gustado el vídeo, por favor, dadme un like y dejadme en comentarios cualquier cosa que queráis que realice en mi próximo canal. Un beso enorme y mil gracias. Nos vemos en el próximo vídeo.